Dime por favor, ¿dónde estás? ¿En qué rincón puedo no verte? ¿Dónde puedo dormir sin recordarte y dónde recordar sin que me duela? Dime por favor, ¿dónde pueda caminar sin ver tus huellas? ¿Dónde puedo correr sin recordarte y dónde descansar con mi tristeza? Dime por favor, ¿cuál es el cielo que no tiene el calor de tu mirada? ¿Y cuál es el sol que tiene luz tan solo y no la sensación de que me llamas? Dime por favor, ¿cuál es el rincón en el que no dejaste tu presencia? Dime por favor, ¿cuál es el hueco de mi almohada que no tiene escondidos tus recuerdos? Dime por favor, ¿cuál es la noche en que no vendrás para velar mis sueños? Que no puedo vivir porque te extraño Y no puedo morir porque te quiero Dime por favor, ¿quál es el proceso? Dime por favor, ¿de listening? Dime por favor, ¿deering? Dime por favor, ¿qué es el proceso? Siento pasos que se escapan Melodías muriéndose lejos Amaneceres como alas Viejas canciones, vientos del sur Búscame, estoy viajando Si no es tarde, búscame Debo decirte cosas nuevas Debo mostrarte mis ciudades Barcos sin puertos, viajes y fe Conocí ciudades nuevas Para volver a la misma ciudad Siento pasos que se escapan Melodías muriéndose lejos Siento pasos que se escapan 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 Gracias por ver el video.